Sigue creciendo la cifra de dengue en el departamento. A la fecha hay reportados 9.353 casos de dengue, de los cuales 4.763 han afectado a menores de 15 años. Tenemos la peor epidemia de los últimos 10 años, vamos a completar ya 10.000 casos de dengue y 15 personas en estudio por tener relación su muerte con el dengue. La funcionaria de salud explicó que hay muchas personas con síntomas de dengue grave en sus casas sin recibir tratamiento hospitalario. El dengue da fiebre, dolor en el cuerpo que es la gran diferencia con el COVID, malestar general y dolor en el estómago que es el signo de alarma que se nos está quedando en casa, sangrado de las encías, debilidad extrema. Por otra parte aseguró que se investigan las 15 muertes en el departamento asociadas a dengue que en su mayoría no fueron diagnosticadas a tiempo. Por favor, el COVID es una enfermedad que está en el mundo, pero el dengue está afectando a los vallecaucanos de una forma muy importante. Por favor, no olvidar que el dengue es para nosotros la urgencia epidemiológica. La funcionaria recomendó a los vallecaucanos tomar medidas de prevención para impedir que siga proliferando el zancudo.